Este fin de semana voy a hacer un recorrido por todo el país, me voy a reunir con los trabajadores electricistas, porque con ellos, así como electrificaron todo el país, con ellos, porque se nos ha ido complicando, vamos a alumbrar todas las líneas de fibra óptica para garantizar el internet gratuito en todo el territorio nacional, porque hay miles de kilómetros de líneas de la Comisión Federal de Electricidad y con los trabajadores vamos a poner equipos y vamos a instalar antenas. Sí, lo he dicho en otras ocasiones, los trabajadores electricistas, la Comisión Federal de Electricidad logró llevar el servicio de energía eléctrica al 99.6 por ciento de los mexicanos que tienen energía eléctrica, hasta las comunidades más apartadas. ¿Por qué no vamos a poder con lo del internet? Voy a ir a Chiapas, voy a ir a Veracruz, por regiones, voy aquí al Estado de México, voy también a Bahía de Banderas, voy a Mazatlán y a Nuevo León. O sea, seis puntos. Y ahí nos vamos a reunir. Gobierno de México ¡Gracias!